La denuncia de parte de una sobrina contra el ex gobernador Alperovich, denuncia en Tucumán, en la ciudad de Buenos Aires, por abuso sexual. Ella publicó una carta, sin dar su nombre. Sí, señor. En esa carta dice, entre otras cosas, Fui violentada sexual, física y psicológicamente desde diciembre del 2017 hasta mayo de 2019. Estamos leyendo extractos de esa carta. Durante un año y medio sufrí violaciones a mi integridad física, sexual. El avasallamiento fue demoledor. En otro párrafo afirma, su fijación no cesaba. Durante mucho tiempo quiso más y más seguido, con más ganas, con más fuerza, con más violencia, por mi resistencia. No podía salir sola del encierro porque sabía que tras la primera puerta había caseros, policías, custodios armados, todos sabiendo lo que estaba pasando adentro y cuidando las fronteras de él. Estaba completamente atrapada. A pesar de que me decía en pleno horror, callate, no ves como estoy para tapar todos mis no. No me callo nunca más. Este es mi nunca más. Ojalá también sea el nunca más de todas aquellas que queremos dejar de callar. Bueno, Alperovic, recordemos, está en Miami. Dijo que publicó un tuit. Salieron sus hijos a defenderlo en redes. Dijo que va a venir para la asunción recién de Alberto Fernández. Hay que ver acá también que quisiera saber, ¿no?, qué postura toman desde el albertismo con respecto a esta situación, ¿eh? Porque Alberto Fernández ya se ha expresado con cuestiones de género. Inclusive creo que propuso que se, o estaría dentro de sus planes, crear el Ministerio de la Mujer. Sí, sí. Para darle relevancia e importancia. Es un tema ese. Y este es un tema. Es un tema importante porque además Alperovic en el Senado es una de las cartas de la señora Cristina Kirchner, ¿eh? Un hombre que más que kirchnerista se podría decir cristinista, Alperovic. Entonces es todo un tema. Es todo un tema también porque hay otra cuestión. La que será presidenta del Senado es la señora Kirchner multiprocesada. Y ahora se puede plantear la disyuntiva de, si esto avanza, del desafuero de un legislador, de otro senador. Por cuestiones que no tienen que ver por su actividad legislativa, sino por su actividad privada. Sí. La que no ha, hasta donde yo sé, la que no ha hecho declaraciones es Beatriz Roiqués de Alperovic. La mujer. La mujer, claro. Que atención, que también es del riñón, digamos, cristinista, fue la tercera en la línea de sucesión cuando Cristina Kirchner era presidente. Presidenta, a su vez, del Senado, la señora Alperovic. Dicen, dicen que ella no quería que su marido tuviese secretarias. Y que con esta chica aceptó porque es de la familia. Bueno, ayer repasamos aquella entrevista que había dado en Tucumán, donde había dos conductores, una periodista y un periodista. Y la periodista le decía, ¡ay, qué linda que sos! Sí, sí, sí. Una situación muy incómoda. Fuera de lugar. Fuera de lugar en todo momento. Totalmente fuera de lugar. Quizá mostrando un perfil o no. Bueno, esto obviamente ya está judicializado y ahí es donde deberá de dirimirse y saber lo que pasó. Quiero compartir lo que posteó en redes Mariana Alperovic, la hija de Alperovic. Siempre mantuvo un perfil alejado de la política, medios, por elección personal, pero acompaño a diario a mi familia y los conozco. Como mujer me solidarizo con las víctimas y sobrevivientes de violencia de género. Pero en este caso, en esta denuncia falsa, plagada de mentiras y manipulaciones, yo creo en mi papá. Yo sé de la inocencia de mi papá. Creo en mi padre porque lo conozco, porque todos estos años, desde que dejó la gobernación estuve aún más cerca de él, porque además conozco a la denunciante y también sé lo que vivió y con quién lo vivió. No sé acá, ¿eh? Sí, son... ¿Qué plantea? Que deja mucha gente afuera porque no... Exactamente. No sabemos. Tengo fe en la justicia, demostrará no solo la falsedad de esta denuncia, pero además que haga visible quiénes están detrás de esto. A mi padre quiero decirle que siempre te apoyaremos porque sabemos los valores que nos transmites y lo genuino que sos. Las mujeres debemos denunciar y no callarnos ante los hechos de violencia que vivamos o sepamos que otras viven. Pero las mujeres también debemos sostener con gran responsabilidad lo conquistado. Y frente a la mentira, venga de quien venga, tampoco callarnos. Esa parte más... toda con mayúscula. Sí. También hay que... son varios elementos, ¿no? No, en este caso, uno de los hijos de Alperovic estuvo involucrado en el crimen de Paulina Levos, una muchacha estudiante de periodismo que... Acordalo, eso sí. ...en Tucumán, claro. Fue un caso que causó... Yo les diría que más revuelo... Miren lo que les voy a decir. Más revuelo que el de Marita Verón. Porque hasta llegó a modificar costumbres de los tucumanos por el asunto de que le pusieron un límite a los boliches nocturnos. Muchos decían que el caso Levos no tenía que ver con el arreglo de los boliches nocturnos. Bueno, hubo una gran polémica y sigue habiendo una gran polémica, pero el caso Levos está impune con una pésima actuación judicial. Pésima. Desde todo punto de vista. Bueno. ¿Pero de qué estuvo acusado el hijo? ¿O involucrado? Le hicieron un examen de ADN directamente con el crimen de Paulina, directamente. Que dio negativo luego. Pero bueno, sí. Ahí, entramos en otro caso que no tiene que ver con este, pero sí vale la mención de que no es la primera vez que un alperobis está metido o está involucrado en un caso muy grave, un delito muy grave. El del hijo con el tema de Paulina Levos y ahora el padre es vigente, actual y está en desarrollo con esta denuncia de violación por parte de su sobrina. Bueno, ayer con Lore Maciel desde Tucumán, hablamos con la representante de la Casa de las Mujeres en Tucumán y esto decía. La denuncia que hace esta joven es una denuncia muy fuerte que realmente nos provoca lo mismo que nos han provocado otros casos. O sea, la necesidad de creerle, la necesidad de que esta denuncia pública tenga algún efecto en la justicia y entendemos que el senador Alperovic va a tener que rendir cuenta. Eso es lo que nos parece que renuncie a su fuero y que vaya a la justicia. Él dice tener elementos en su defensa, bueno, que los presente. O sea, nosotros lo que queremos dejar claro es que vamos a acompañar a la víctima, entendiendo que la víctima es quien tiene que ser resguardada con toda la solidaridad del movimiento de mujeres, que haga falta para poder acompañarla en un proceso que sabemos lo doloroso que es. Hay mucha gente que se pregunta por qué no lo hizo antes, por qué se quedó. Son frases que escuchamos toda la vida las mujeres y que efectivamente hay momentos donde, por la fuerza del movimiento de mujeres, entiendo yo, por la fuerza que tiene este movimiento, ha podido en algún momento de su vida romper ese lazo de subordinación y de dolor y poder denunciar. Así que esperamos que pueda hacerlo, que la denuncia tenga su curso legal y que Alperovich sea castigado si es realmente responsable de esta cuestión.